hola amigos de la huerteña de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy seguimos con el cultivo del cale en esta ocasión en este vídeo vamos a ver cómo y cuándo podemos cosechar el cale para aprovechar al máximo todas sus propiedades como veis ya tenemos el cale totalmente desarrollado y sigue creciendo lo plantamos hace dos meses a finales del verano y ahora estamos en otoño ya podemos empezar a cosecharlo mirar qué hermoso está y es que este vídeo es una continuación de dos vídeos anteriores donde os enseñaba cómo sembrar cale en semillero y cómo plantar cale que aunque se puede cultivar durante todo el año la época ideal o cuando mejor no se nos va a desarrollar para aprovecharlo al máximo sería para cultivarlo para el otoño y el invierno ya que es un cultivo que aguanta bajas temperaturas y las heladas como os digo se puede cultivar todo el año pero el riesgo de hacerlo en primavera y en verano es que enseguida se nos suba a flor además plantándolo para el otoño y el invierno aprovechamos bancales porque el huerto pues tiene menos cultivos y podemos aprovechar a poner cale en ese momento y es que como veis aquí ya ha empezado a haber heladas en la huertina y esto es ideal para la cosecha del cale ya que pequeñas heladas sobre las hojas al igual que en la berza les suaviza un poquito el sabor y los vuelve más dulce están más ricos así que depende un poco de la variedad que hayamos plantado y de las temperaturas que haya en nuestro en nuestra zona podremos empezar a cosechar el cale a partir de los dos meses y medio aproximadamente y lo bueno que tiene el cale es que podemos ir cosechando de forma escalonada no tenemos que arrancar la planta ni forma ningún repollo no forma ninguna penca y va a seguir creciendo en altura como esta berza que tenemos aquí que como veis vamos cosechando las hojas y ella sigue creciendo en altura ya sabéis que el cale es de la familia de la berza o al revés son lo mismo vamos y estas están riquísimas y para cosechar nuestro cale al igual que con la berza lo que vamos a hacer es cosechar las hojas inferiores al principio de su cultivo las hojas inferiores van a ser más pequeñas pero a medida que se vaya desarrollando vamos a tener hojas más grandes de todas formas estas pequeñitas también hay que quitarlas para que se vaya desarrollando a la planta y no necesitamos ningún cuchillo ni ninguna tijera simplemente tiramos hacia el lado y ya podemos coger nuestra hoja de cale vale podríamos coger hasta esta altura es importante que tampoco la dejemos sin muchas hojas vamos a dejar la parte donde veis que el tronco es mucho más tierno sin cosechar ninguna hoja las demás las podemos ir cosechando poco a poco y las hojas inferiores más pequeñas y estropeadas que tengamos si tenemos gallinas que sepáis que les encantan así que éstas para las gallinas vamos a seguir cosechando así que ya sabemos cogemos hojas inferiores con la mano simplemente hacia un lado ya salen solas y vamos cosechando de forma escalonada importante a la hora de cosechar el cale simplemente cosechar las hojas que vayas a consumir en el día y aunque se pueden guardar en la nevera en el frigorífico lo ideal como os digo es consumirlas en el día y aparte también en esta primera cosecha aunque las hojas sean más pequeñas también vamos saneando la planta quitando esas hojas inferiores que ya no aportan nada y haciendo que nuestra planta se desarrolle muchísimo mejor y recordar siempre siempre vamos a cosechar como os he dicho antes dejando pues la parte del tallo que está que se nota como más blandita de ahí no vamos a cosechar ninguna hoja es un poco esa es la premisa que sigo yo un poco para cosechar el cale el cale o cualquier berza además es que se distingue muy bien también por el color y es que se les ve las hojas como mucho más tiernas y un color más pálido una vez hemos terminado de cosechar nuestro cale podemos aprovechar a hacer un riego con un abono rico en nitrógeno que nos va a ayudar a desarrollar muchísimo más la planta y sobre todo las hojas en este caso estoy regando con purín de ortiga que le van venir fenomenal a nuestros cale y podemos repetir estos riegos pues cada 20 o 30 días y así es como comenzaríamos la cosecha de nuestro cale podremos repetir el proceso y volver a cosechar cale en más o menos 5 o 6 días también deciros que estamos haciendo un seguimiento de todo el cultivo en diario de un hortelano os dejo por aquí un enlace por si queréis seguir la serie de la evolución de la huertina día a día también deciros que aunque os parezcan pocas plantas van a ser bastante productivas y depende un poquito del consumo que hagáis diario de cale necesitaréis más o menos plantas yo creo que con 6 para nosotros es más que suficiente así que nada huertonianos yo me llevo un buen manojo de cale como os digo el cultivo del cale es bastante sencillo solamente tenemos que fijarnos en plagas como caracoles babosas y orugas y para todo eso hay remedios ecológicos y caseros en el canal y ahora solamente nos quedaría de este cultivo ya el obtener semillas pero para eso tenemos que esperar a la temporada de primavera verano mientras tanto vamos a seguir cosechando cale durante muchas semanas así que nada huertonianos espero que os haya gustado el vídeo pero sobre todo que os haya servido y nos vemos el próximo jueves en el canal de la huertina de tony hasta luego